¿Por qué? Después de todo lo que te desangoché, ya no me vas a poder ver bien. ¿Qué ha cambiado, según tú? Bueno, pues es que, nena, antes para todos yo era la grosera, ¿no? La pelonera, la chilapastrosa, respondona, me clavaba las cosas, era medio Lorenza, pero pues era lo normal, ¿no? Estaba limpia. Y ahorita... Ahorita ya tú sabes que estoy manchada y... y sucia. No digas eso, por favor, no lo digas. ¿Cómo, pa' qué me obligaste a soltarte la sopa, eh? ¿Para qué me hiciste pasar por esa avergonza? Ay, Chico, no tienes nada de qué avergonzarte. Lo que pasó no fue culpa tuya. Pues no, por igualito, porque yo ya no valgo nada. Yo soy una basura. No, tú estás por encima de todo lo sucio y lo feo de este mundo. Es otra persona. Es aquel canalla quien tiene que arrodillarse frente a ti y ofrecerte su arrepentimiento para que lo perdones. Ay, ¿perdonarlo yo? No la mueres. Si yo lo ofreo frente a mí, ¿sí? Le voy a matar a patadas hasta quebrarlo. ¿Tanto lo odias? No te lo puedes imaginar. ¿No lo perdonarías aunque estuviera de verdad arrepentido? Nunca. Ni muerto lo perdono para que te lo cepilles. Porque por culpa de ese infeliz. Ahora tú me desprecias. No, Marichu, yo no te desprecio. Clarín que sí. En cuanto a ti te lo conté todo, no querías ni mirarme a los oclayos y me retachaste para acá con tu cuate. Me desprecias. Marichu, yo no te desprecio. Yo sé que sí. No. Marichu. Yo te quiero. No, Marichu, yo te quiero de verdad. No, pero como un cachono. No. No te quiero como hombre. Yo te amo, Marichu. Estoy enamorado de ti. No. Si es que te he faltado, perdón. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Marichu, por favor, escúchame. Marichu, yo no me estoy burlando de ti como piensas. ¿Por qué huyes de mí? ¿Acaso no me quieres de la misma manera? Marichu, mi padre mujer. Te quiero como mujer, entiéndelo. Es que... Te digo que esto no puede ser. Antes no huías de mí. Al contrario, me abrazabas. Pero ya no. ¿Qué quieres decir? ¿Que como hombre no te inspiro nada? ¿Eh? ¿Que no sientes ninguna atracción hacia mí? Es que... Me da ñañas. Me da miedo que... No, no. No toques así como tú. Que me hable de amor. Me da miedo. Siempre me pasa eso. Un día el Adrián me besó y le metí sus catorrazos. Me volví loca golpeándolo. Y luego me vi al amador y le di... Casi me mato. Cuando yo te besé. ¿Qué pasó? Sentíse también ganas de matarme. Sí. Y... Más información. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.